Si muero antes que tú, hazme un favor. Llora todo lo que quieras. Pero no te enojes con Dios por haberme llevado. Si no quieres llorar, no llores. Si quieres reír, ríe. Si algunos amigos te cuentan algo de mí, óyelos y cree lo que te digan. Si me elogian demasiado, corrige la exageración. Si me critican demasiado, defiéndeme. Si quieren hacerme un santo solo porque he muerto, di que sí tenía algo de santo, pero que estaba lejos de ser el santo que dicen. Si quieren hacerme un demonio, muestra que yo también tuve algo de demonio, pero que toda la vida trate de ser bueno. Y sobre todo, que toda la vida trate de ser el mejor. Si sientes tristeza y deseas rezar por mí, puedes hacerlo, pues tal vez necesite tu oración. Si quieres hablar conmigo, habla con Dios y yo te escucharé. Espero estar con Él lo suficiente para continuar cuidándote desde donde quiera que esté. Y si quieres escribir algo de mí, ojalá logres solo decir una frase. Fue mi todo, creyó en mí y me adoró. Ahí entonces derrama una lágrima. Yo no estaré presente para enjuagarla, pero no hace falta, pues tal vez alguien lo hará en mi lugar. Y viéndome bien sustituido, iré a atender mi nueva tarea en el cielo. Pero de vez en cuando, da una escapadita hacia Dios. Seguramente no me verás, pero yo estaré muy feliz viéndote mirando hacia Él. ¿Crees en estas cosas? Entonces reza, para que los dos vivamos como quien sabe que va a morir un día. Y que podamos morir como quien supo vivir bien. Si muero antes que tú, creo que nada voy a cambiar. Porque sabes algo. Tenerte a ti, era como tener un pedacito de cielo. Con cariño, la persona que más te ama.